Bueno, muy bien, un saludo para todos. Bienvenidos a nuestro análisis semanal. Hoy, para la semana del 6 de julio del 2020, vamos a revisar primero el calendario económico, como siempre, esta semana. Impacto alto. Y creo que no tenemos mucha vaina para esta fin de semana. Para esta semana, perdón. Lo único es las decisiones de los tipos de interés del Real Bank Australia. Hoy lunes a las casi 12 de la noche, a las 23.30, a las 11 y media de la noche. Y el viernes 10 de julio, la tasa de desempleo y cambian el empleo de Canadá. El resto tenemos todo el movimiento normal. Vamos a hacerlo rápidamente. Acá tenemos, obviamente, las posiciones que teníamos desde la semana anterior y las que tenemos planteadas, que se los voy a comentar. Vamos al gráfico del LibraUD. En el LibraUD tenemos una zona de soporte bastante fuerte. Miren lo que hace el precio, y se los explicaba la semana anterior. El precio viene hacia un bajo más bajo. Yo trato que Bonacci pareciera que rompe la línea de tendencia y respeta el 6.178. Después del precio, en el marco de cuatro horas, yo trazo la línea de contratendencia, la línea de contratendencia se rompe, pero no me da ningún retroceso para buscar una entrada. O sea, que el precio sigue. Por el momento, el bajo fue más bajo que el anterior. Y mientras esto se mantenga, pues, seguiríamos en tendencia bajista. La única forma, para mí, de que el precio cambie de dirección, a pesar de que estamos en una zona de soporte bastante fuerte, es que el máximo que haga en el marco de tiempo diario, miren lo importante de eso, del marco de tiempo diario, sea más alto que el anterior. ¿Qué venimos viendo aquí? Que viene siendo más bajo que el anterior. Solamente, sí o sí, para mí, en mi sistema, si hace un marco más alto que el alto anterior, entonces habría un cambio de tendencia. Miren el patrón que se formaría. Sería un patrón M. Y obviamente, pues, lo que nosotros buscaríamos en ese caso, en caso de que llegue a romper, sería un cambio de dirección 6.178 y boom, nuevamente movimiento alcista. Por el momento, eso no se da. O sea, que seguimos teniendo con claridad un movimiento bajista. Ya no pudimos entrar en ese tren en la zona de venta. Listo, perfecto. No pasa absolutamente nada. Vamos a esperar a ver que si hace un nuevo mínimo o si hace un nuevo máximo para poder buscar entradas. Lo bueno de esto es que hay muchas pares o muchos instrumentos financieros para poder ingresar. No solamente es uno. Muchas personas sí se casan con uno solo y pues ahí van a tener problemas. Pero eso es decisión de cada persona. Bueno, el libro ayer lo teníamos en un mercado bajista. Ya la línea de tendencia bajista ya ha finalizado. Miren lo que pasa aquí. El nuevo máximo es más alto que el anterior. Por esa razón, yo trazo el tibonacci del punto más bajo al punto más alto. No se alcanzan a ver aquí, pero está ahorita roja. Lo cual me indicaría un posible retroceso. ¿Qué pasa? El precio sigue subiendo. Deje lo que se vaya hasta donde se quiera ir. Si supera este máximo anterior, pues simplemente yo corro el pivo y busco una nueva zona. ¿Qué busco yo? Siempre comprar en las zonas de soporte y en las zonas de resistencia diarias. ¿Qué conecten con qué? Con un soporte de resistencia, que conecten con el tibonacci, que conecten con la línea de tendencia, que tengan un patrón. Siempre hago lo mismo. Por eso, nosotros debemos de basarnos solamente en el sistema. Miren lo que está sucediendo aquí. LibraCat. LibraCat en el marco de tiempo diario. Miren un movimiento bajista. Vuelvo y repito. Miren que este máximo no fue más alto que el anterior, por lo cual continúan un movimiento bajista. Muevo en marco de tiempo. Perdón, vuelvo a las velas. El precio llega a la zona entre 6, 1, 7, 8, como puede ver del FIOH grande y forma un patrón W bastante, bastante claro. Lo único que yo necesito para saber si el precio va a arrancar o no es trazar una línea de contratendencia. Miren que aquí está trazada la línea de contratendencia. La línea de contratendencia se rompe. Este bajo evidentemente es más bajo que el bajo anterior que había sido este. Y entonces, en ese caso, ya se cumple mi sistema. Y lo único que yo tengo que hacer es corregir la línea de 4 horas. Ahorita tendré que corregir esta zona. Y miren lo bonito de esto. Al corregirla en esa zona, voy a tener claramente el patrón W. Pero en una hora usted lo es mejor. Aquí está la línea de contratendencia. Evidentemente este bajo es más bajo que este de acá. Y lo único que tengo que hacer es trazar el Fibonacci de entrada. Para trazar el Fibonacci de entrada, ¿qué hago? La corrida de ruptura. Mírenla aquí. De arriba hasta abajo, hasta la mecha más baja. Me voy y me fijo. Entre el 6.1 y el 7.8, ¿cuál es la zona de soporte y resistencia más fuerte? Y miren lo que encuentro aquí. Un punto mínimo, un punto mínimo, un punto mínimo, un punto máximo, un punto máximo. Es una zona bastante interesante y en el marco del tiempo de una hora también se ve bastante recalcado ese nivel. Como de zonas mínimas y máximas, mínimo, máximo, máximo, máximo. Es una fuerte zona de soporte y resistencia. El 1.69.800. Por lo cual voy a colocar una orden de venta ahí, un ser limit. Como lo tengo aquí, relación riesgo-beneficio, 3 a 1. 62 pips de stop loss, 186 pips de profit. No es nada mal lo que tengo que hacer ahí. Si nosotros vamos y vemos cómo se metería una orden y esto todo lo tengo yo explicado aquí en el canal de YouTube. Voy al manejo, a la calculadora de riesgo. Coloco el valor de la cuenta, coloco el porcentaje de riesgo, coloco los 62 pips de stop loss y como yo sé que estoy trabajando en LibraCat, pues vengo y lo busco aquí, LibraCat. LibraCat. Calcular. 0.05 lotes. Listo. Perfecto. Me vengo acá. Miren que la posición de Eurojet ya va llegando. La posición de Eurojet va en un buen movimiento. Entonces, simplemente voy a meter LibraCat. ¿Dónde estará LibraCat? Clic derecho. Ventana de gráfico. Nueva orden. La orden al 0.05. Ejecución orden pendiente. Es un ser limit. Y simplemente vengo y copio los datos. Lo único que tengo que hacer. Control-C, presión entrada. Control-V para pegarlo allá. Control-C, el beneficio. Control-V lo pego acá. Control-C, presión stop. Y Control-V, presión de llegada. Listo. Coloco la orden. Perfecto. Entonces, viéndolo de esta manera, pues nosotros simplemente tendríamos que esperar a que se dé la entrada. No es nada más. Ya. Lo que voy a hacer es revisar en este momento si me quedó bien el stop loss, si me quedó bien. En términos monetarios, ¿no? O sea, yo sé que en los precios me quedó bien. Entonces, yo vengo y reviso. Le pongo el muñequito encima. 22.8 de pérdida. Bien. Y 68 de ganancia. Bien. Está bien. Está dentro del rango. Cercano al 1%. ¿Por qué no da 25 exacto? Pues 25. Y era 25 exacto si yo pudiera colocar 0.55. Como no puedo colocar 0.55. Pues entonces me voy por... Siempre por el menor. 0.05. ¿Por qué? Porque si le pongo 0.06, pues estaría arriesgando más. ¿Me entienden? Entonces hay que ser muy correcto con lo que es la relación riesgo-beneficio y el porcentaje de riesgo que se está tomando. Listo. Bueno. Ahí vamos por el momento. Y acá sigo. Acá tengo el LibraDollar. Y miren lo que viene sucediendo con LibraDollar. LibraDollar pelea en una zona interesante. ¿Sí? Y es una zona bien, bien clave. Porque miren que en el marco de tiempo diario, el precio entró a la zona 6.178, rompió la línea de tenencia. O sea, para mí se lleva ya la zona 6.178. La primera persona llega a este 127. Entonces, ¿qué planteo yo? Un cambio de estructura o de dirección en el marco de tiempo diario. Miren que este nuevo máximo ya está siendo más alto que los máximos anteriores. Por lo cual, pues no voy a buscar una posición en venta. Si me voy al marco de tiempo de 4 horas, observo que el 7.8 fue perforado. Cerró por encima. A pesar de que el 1 fue más alto que este, pues ya no me gusta tomar un trade aquí en venta. A pesar de que no es una sola resistencia, pero pues no está tan bueno. Entonces, yo lo que voy a esperar ahora sería un nuevo alto más alto. Al generarme un nuevo alto más alto, pues entonces yo trazaría una nueva línea de tendencia que viniera por esta zona. Y simplemente buscaría un Fibu de abajo arriba para que venga a esta zona para poder volver a comprar. Simplemente siguiendo las reglas del juego que yo tengo para poder entrar al mercado. Por ahora no me define. Necesito que este alto sea más alto que lo anterior. Ya me definiría una nueva dirección asista y yo en otro proceso tomo el trade en compra. Libra neozelandés. Continúa con un movimiento bajista bastante interesante. Aquí le tracé la contrapendencia. No llegó a la zona. Se la quito. Y ahora lo único que puedo hacer es alargar el Fibonacci. Volver a colocar una nueva zona y esperar a que llegue a esa zona. No es nada más. Andrés, muchas veces se devuelve en el 50 en el 38. Si se devuelve en esas zonas y no está dentro de tu plato, tomar entradas en esas zonas, pues que le vaya bien. ¿Listo? El US$, pues ahí va quebrando esta pequeña línea de tendencia diaria que tenía. Vamos a así continuar su movimiento bajista, que al parecer sí, ¿no? Miren dólar yen. Para mí es un movimiento bajista, bastante claro, rompe la línea de tendencia. Para el W esperaba que llegara a la zona 6178. Quiebra antes. Si quiebra antes y se va para abajo, pues no puedo hacer absolutamente nada. Lo único que podría hacer sería trazar una nueva línea de tendencia y en el siguiente movimiento, pues tomar el trade. Pero no puedo hasta el momento hacer absolutamente nada porque no ha llegado a la zona. Sencillo. Si el precio comienza un nuevo movimiento alcista, para sacar a los de esta vela de confinación sería genial porque lo único que yo podría hacer sería correr aquí, la línea de tendencia y listo. Pero pues mientras eso no suceda, pues no puedo hacer absolutamente nada. Los lafrancos llegando al profit perfectico. Un muy buen trade. Bien simple. Línea de tendencia bajista. Línea de contratendencia que se rompe. En el retesteo. Tomamos el trade y va derechito al 1.27. No es nada más. Muy, muy simple. Posición que ya quedó líquida. Desfilada. Aquí está Buscat. Miren, casi, casi que llega la zona y quiebra antesito de llegar. Vamos a ver qué pasa. Por ahora no tengo nada ahí. Euro dólar. Finalmente en el marco de tiempo diario está haciendo un máximo más alto. De generarse ese máximo más alto, pues rompe el 78. Muy posiblemente llegue a la zona del 1.27. Entonces trazaríamos una línea de tendencia alcista y veríamos en otro proceso que podemos comprar. Australiano dólar. Por ahora sigue ahí pegado, pero miren que intenta, ¿no? Ya este máximo pareciera ser más alto que este. Y al darse de esa manera, pues yo tendría que corregir la línea de tendencia y tomar una nueva análisis completico. El Audecat ahora sí pareciera que rompe. Y miren que muchas veces las personas no se fijan en esto. Y cuando se forman este tipo de canales hay que esperar a que rompa y que salga por uno de los lados. Aquí pareciera que rompe y sale por el de arriba. Y pues cuando está sucediendo esto, lo único que yo voy a hacer es muy, muy simple. Es que miren que no es tan complicado. Esto es muy sencillo. Yo tengo este sistema en donde estoy viendo esto y el precio ya me rompe. ¿Sí? Básicamente lo único que yo tengo que hacer es entender que ahora es un movimiento alcista, máximo más alto. Traza una línea de tendencia. Sencillísimo. Y miren lo que el precio va haciendo. Arriba, abajo, arriba, abajo. En el próximo abajo que puedo comprar es un ratisteo. Línea de tendencia, nivel de soporte a resistencia. Y podría atrasar un Fibonacci. Y miren que el Fibonacci me conectaría a una zona de 61.8. Aquí son tres confirmaciones. Cuatro confirmaciones con el patrón. Línea de tendencia, patrón, vivo y soporte a resistencia. O sea que tengo unas buenas oportunidades de comprar ahí. ¿Ven cómo es de simple? La paciencia siempre al final termina pagando. No se apresuren a tomar trades y hacerlo rápido. No, no se apresuren. Mire esto, la paciencia. Australiano Yen. Una posición. Compra, el precio va, el precio va. Va lento, pero va. Va a favor de la dirección que nosotros tenemos planteada. ¿Es una posición que se ha demorado? Sí, claro. Lleva casi dos semanas ahí. Pero va ganando. No hemos tenido que hacer absolutamente nada más para poder tomar este trade. El oro continúa con su movimiento alcista. Respeta la línea de tendencia, la zona del 61.8. Quiebra la línea de contratendencia, pero no retrocede hasta la zona de tomar un trade. Entonces yo lo estaba esperando acá abajo, no lo fue, subió y bueno. Es muy probable que en la zona del 1800 tenga retroceso. Mire que la zona del 1800 está ahí. Es una zona de resistencia fuerte. Vamos a ver qué puede pasar ahí, pero por ahora no tengo nada en el oro. El Euro Yen pues continúa con su camino alcista. Vamos al gráfico diario. Y en el gráfico diario lo único que tenemos es el movimiento alcista. Entonces yo viene con fuerza, toca el 61.8, la línea de tendencia y explota hacia la zona superior. Ha sido un gráfico lento ese Euro Yen, pero pues va dando la entrada ahí. ¿Listo? Aquí en Euro Nuevo Zelandés el movimiento bajista bastante claro, mínimo más bajo que el anterior, línea de tendencia. Lo único que tengo que hacer es trazar el tribu en la última corrida. Siempre me preguntan eso. ¿Cuál es la última corrida? Es muy simple. Mire, la última vela verde fue esta. Y la última vela verde acá fue esta. ¿Cuál es la corrida? De arriba hasta abajo y simplemente corrijo la zona. Al 61.7.8. Eso es todo lo que tengo que hacer. No voy a ir al gráfico de 4 horas para que la gráfica me quede perfectamente trazada desde este máximo hasta este mínimo. Y listo. Corrijo la zonita. Ahí la tengo del 61 al 78. Y no es nada más. Cuando el precio llegue aquí, entonces voy a tener que buscar una línea de contratendencia, más o menos algo así, y al trabajar esto, esto y esto, este sería el punto en donde yo tomaría el trade en un nivel de ventas. Y si ustedes ven el FIBO aquí, conecta perfecto 617.8, a nivel de reporte de distancia en la parte de atrás. Es más o menos el escenario que estaría buscando yo ahí. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan ustedes en cuenta. Bueno, Euro UD, más o menos la misma situación. Lo que pasa es que aquí en el Euro UD, pues, ya se está generando un nuevo nivel. Hay una estructura de la línea de contratendencia. Voy a trazar otro FIBO. De arriba a abajo. Y voy a tratar de buscar una zonita de entrada que podría estar por aquí. Es bien interesante esto que se podría dar. Muy posiblemente, lo que pasa es que esto sigue siendo el gráfico diario. Cuando el precio llegue aquí, no, lo mejor que puedo hacer aquí no es esto. Voy a quitar este FIBO y voy a colocar esta nueva zona. Ahí está. Listo, perfecto. Entonces, tengo aquí la línea de tendencia, tengo la nueva zona, mínimo más bajo. Es muy probable que si el precio llegue aquí, comience acá, pero hay que esperar, hay que darle tiempo a que las cosas sucedan. Esto que es, repito, perfecto. Bueno, y el EuroCat funcionando bien. Un buen ejemplo de paciencia. Las cosas tienen que darse como se tienen que dar. Movimiento alcista, patrón M. El precio se mete a la zona 6178. En marco de tiempo de 4 horas, el precio reventó. La línea de contratendencia. Yo trazo el FIBO de abajo arriba. Y viene derechito, perfectico aquí. En la zona de soporte 6178. ¡Bum! Entonces ahí termina explotando y logrando una buena ganancia. Listo. No es nada más. Bien, bien simple. Los neozelandeses, al parecer ahora este alto es más alto que este. Vamos a esperar un retroceso para comprar. El neozelandés CAT, alto más alto, retroceso para comprar. Neozelandés YEN, alto más alto, retroceso para comprar. Todos están muy, muy simétricos. Listo. Y el CAT YEN, movimiento alcista, este alto que más alto que el anterior. Tengo un patrón aquí, donde posiblemente si hay una reversión, pues yo podría tomar una compra en esa zona de compras. No es nada más. El US30, al final continúa subiendo. Todo esto, la línea de tendencia se mantiene. Y pues bueno, al romper el 78, el movimiento final es el 127. Por parte del petróleo, están rangándose. Vamos a ver si al final termina siendo un mandarín o no. Y en el USDCOP, como se los he venido diciendo, llegó a la zona perfecta y comienza el movimiento de descenso. Cotizado el 3.600 y pico, yo pienso que al final del mes podríamos estar buscando estos precios de 3.450 hasta 500. Es más o menos lo que estoy viendo en el USDCOP. Bueno, para recordarles que seguimos con nuestro canal de YouTube, Psicotrading número 8. Es el que tenemos el día de hoy. Para que no se lo pierdan, nuestro octavo capítulo de Psicotrading Consistencia Emocional. La idea es que ustedes puedan aprender lo que normalmente no aprenden. Creen que el gananado y el sistema está la solución a todo y esto es la mentalidad para poder confiar en nuestro sistema, para poder dejar correr las operaciones ganadoras y no solamente las operaciones perdedoras. ¿Listo? Deje correr las operaciones ganadoras, por favor. Y bueno, no quitándole más tiempo, ya saben que nuestros programas gratuitos aquí en nuestra página web se encuentran disponibles en todo momento, cada vez brindando cada vez más contenido y ya saben que nos vemos entonces a las 8 de la noche hoy por YouTube y el miércoles a las 8 de la mañana por Facebook. Un saludo para todos. Ya saben que si tienen alguna pregunta me la dejan aquí en los comentarios en la parte de abajo y nos vemos en una próxima. Chao, chao.